Cambiamos el chip, dejamos Copa de Rey, dejamos la competición copera y tenemos que hablar ya de Liga porque los equipos se tienen que centrar ya en la próxima jornada. El Club de Fútbol Orca Deportiva va a jugar el próximo domingo 7 de la tarde ante Churra y vamos a conocer cómo llega el conjunto blanqueazul de la mano de su técnico, Sergio Sánchez. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya olvidada la Copa, eso sí, buena imagen, ¿no? Dejó el equipo, aunque sin premio. Sí, la verdad que muy orgulloso y muy contento lo ha dado después del partido que, bueno, con la intensidad que había jugado el equipo y la garra. Y, bueno, después de esos 120 minutos, pues, bueno, al final se te queda un mal sabor de boca porque se intentó, se hizo un partido creo que completo en todos los sentidos y, bueno, al final no tuvimos el premio ese de la suerte de haber pasado que, bueno, al final creo que en el computo general a lo mejor sí que hicimos algunas cosas más para poder haber pasado, ¿no? Pero, bueno, al final, como tú dices, creo que hay que pasar página, centrarnos en la Liga, que el domingo tenemos un partido complicado y, bueno, pues en ello estamos trabajando ya, ¿no? Ajá. ¿El esfuerzo físico puede compensar cómo puede llegar el jugador mentalmente después de ese buen partido ante el rival, el Lorca Fútbol Club? Hombre, sí que es verdad que tiene un coste, ¿no? Porque, bueno, nosotros tampoco somos una plantilla muy larga y, bueno, también arrastramos las molestias de Pico que para este fin de semana tampoco vamos a poder contar con él y, bueno, y ese desgaste, ¿no?, físico de los 120 minutos, más de intensidad con la que se puso el partido, pues sí que es verdad que ese desgaste está, ¿no? Espero que, bueno, que estos tres días que hemos intentado, pues el hecho de recuperar al futbolista a nivel, sobre todo, muscular, pues, bueno, pues que lleguen las mejores condiciones de cara al domingo y, bueno, intentar aprovecharnos, ¿no?, de esa dinámica o de ese factor a nivel psicológico pues las buenas sensaciones que tuvo el futbolista dentro del campo, ¿no? Y intentaremos que el domingo, pues eso se note, ¿no? Y intentemos, pues, que se haga un partido con la intensidad parecida o igual a la intensidad a lo que hicimos el miércoles y estoy convencido de que si conseguimos hacer eso seguro que te haremos cosas buenas, ¿no? Objetivo tres puntos, sobre todo para empezar a engancharse ya con el vagón de cabeza, ¿no? Sí, pero, bueno, independientemente del rival que nos enfrentemos sabemos que jugamos en casa, sabemos que tenemos que ir de tres en tres y, bueno, con ese objetivo lo afrontamos luego ya el partido, pues, dependerá, ¿no?, si merecemos de ello pero sí que es verdad que debemos afrontar el partido para intentar sumar los tres puntos, claro está ¿A qué churra esperas? Pues, pero un churra muy competitivo, lo estuve viendo la semana pasada es un equipo que mete mucha intensidad es un equipo que prácticamente está muy bien organizado y en pocos metros y es muy agresivo en las disputas y, bueno, pues, aprovechará o intentará aprovechar, pues, nuestros fallos que podamos tener para intentar sacar algo positivo pero es un equipo que estoy convencido de no responder las cosas difíciles Ajá, parece que el churra no es el churra del año pasado, ¿no? ¿Sensaciones que deja? Es que la verdad que ahora mismo hacer evaluaciones sobre los equipos es complejo, ¿no? porque sí que es verdad que ni a los resultados que se están dando nosotros la primera jornada el Parma es que pierde en casa con Transmoleño creo que ahora mismo, bueno, los equipos faltan ciertos robajes y, bueno, pues, ha habido algunos que sí que han iniciado mejor pero creo que hasta que no pasen un poco más de tiempo no veremos los equipos con su verdadero rendimiento y dónde van a estar durante la temporada ¿Muchas rotaciones con respecto al partido de Copa? ¿O vas a mantener más o menos el mismo once? No, pero sí que es verdad que tendremos que rentar en posiciones no solamente por el hecho de la necesidad sino porque, bueno, hay futbolistas que están trabajando muy bien durante, no solamente esta semana sino lo que llevamos de trabajo y, bueno, pues sí que algunas caras nuevas se verán en el once y estoy tranquilo en ese sentido porque es verdad que el trabajo que están haciendo diariamente pues me da esa confianza de que saldremos a competir y seguro que el equipo no bajará en bien intensidad ni en el nivel, ¿no? Sergio, tranquilo en ese sentido ¿Preocupado porque el peso ofensivo sigue siendo Andrés Carrasco el protagonista o no? No, lo que pasa es que, bueno, que Andrés Carrasco sí que es verdad que pues que te da ese plus, ¿no? Y al final es el que finaliza todo, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que para que Andrés Carrasco finalice hay que hacer un trabajo previo que hace el equipo, ¿no? La diferencia la tiene con él a la hora de finalizar pero sí que ese trabajo y esa posibilidad de facilitarle los goles que hace él pues bueno, tiene un trabajo previo que los compañeros pues hacen, ¿no? Y bueno, pues al final creo que durante el año seguro que irán apareciendo futbolistas que nos puedan aportar más de cara a nivel ofensivo, de cara a gol y bueno, en ese sentido estoy tranquilo y agradezco, ¿no? del hecho de tenerlo en la plantilla Por último, comentabas que en esas primeras jornadas no se puede tomar muy en serio tampoco los resultados que tengan los equipos ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo? El que tres recién ascendidos estén en la parte alta el que haya equipos como el Yeclano que no empiezan a funcionar ¿Qué es lo que más te sorprende por ahora? La igualdad, la igualdad que hay en la competición La verdad que los resultados, así lo están diciendo, ¿no? Que aquí no vale el escudo solamente para ganar Este año creo que todos los equipos nos vamos a dejar puntos que a lo mejor a priori no contábamos sobre papel y que hay que salir con muchísima intensidad y hay que preparar muy los partidos porque cualquier equipo como estamos viendo te puede complicar la vida, ¿no? Y más en estos inicios de temporada donde todavía los equipos no están del todo definidos ni a nivel táctico ni a nivel mental pues bueno, pues creo que hay que salir con muchísima intensidad de cara al partido y hay que estar muy concentrados porque si no seguro nos podemos llevar a algún susto pero no solamente nosotros sino cualquiera de los equipos ya lo estamos viendo que de claro se ha dejado los seis puntos en disputa el Palmar el otro día pierde casa o sea, equipos que a priori deben estar llamados para estar jugando playos y en la parte alta pues la verdad que estamos dejando puntos, ¿no? Entonces seguro que este año va a ser una categoría más bonita para el espectador porque todos los partidos estoy convencido de que van a ser competitivos Sergio Sánchez, técnico del Club de Fútbol Orca Deportiva Gracias por atender la llamada de COPE Muy bien, gracias a ti